Recientemente finalizó el diplomado en música y herramientas didácticas metodológicas para el docente, auspiciado por la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprún, a objeto de ofrecer y mejorar el desarrollo de sus funciones dentro del aula de clase de básica y diversificada. Sobre el particular Ángel Wax, vicerector de Desarrollo de Asuntos Territorial, informó. Nuestra universidad se viste de gala para otorgarles estos certificados y por supuesto cumpliendo así con la función de articulación e integración con las comunidades. Son jóvenes, son músicos, son profesionales que han venido desarrollando sus actividades de manera empírica y que hoy esta universidad les ha certificado sus saberes. Por su parte, Juan San Pedro, jefe de cultura de esa instancia del saber, pormenorizó la importancia de estos estudios de cuarto nivel, dado que no se contaba con los conocimientos en el área. Una vez más complacido del esfuerzo que han hecho todos los docentes de las escuelas bolivarianas en la parte de música, que se han formado durante 14 largos meses, adquiriendo todas las herramientas didácticas musicales para seguir formando a sus niños en coro, en flauta dulce, en cuatro, y todas las herramientas didácticas musicales que vieron en el transcurso del diplomado. Y bueno, felicito de verdad a la profesora Marlene Soto por el apoyo que nos brindó para el permiso de los docentes para que asistieran al diplomado. Y bueno, esto es una muestra más de que cuando las cosas se quieren hacer bien, la universidad siempre está montada, siempre en el futuro de la formación académica, en este caso, por supuesto, musical. Participantes de la primera corte manifestaron su satisfacción por culminar sus estudios. La verdad que estamos sumamente contentos por haber llegado al final de esta etapa, realizando este diplomado de música, específicamente herramientas didácticas para nosotros como docentes, para que cada día podamos dar lo mejor en nuestra educación, para que cada día podamos realizar ese aporte con excelencia que tanto lo necesita nuestro país. Gracias a nuestra máxima casa de estudio, UNESUR, por brindarnos la oportunidad de adquirir un título, pues ya que muchos de los músicos de acá de la zona no gozábamos de este beneficio, porque pues aunque hemos caminado muchos años en la música y hemos alcanzado muchas metas, pero nunca habíamos tenido un título en la mano como hoy en día la sociedad lo aclama. O sea, hoy en día cada persona debería tener o es necesario o imprescindible tener un título en la mano y gracias a Dios ya se ha alcanzado esta meta por parte de la UNESUR y el apoyo que nos ha brindado. De verdad para nosotros un orgullo, un orgullo primero por lo académico, porque estos saberes ancestrales se ven reflejados a través de una parte académica con todo el valor de ley, todo el peso de ley que tiene y bueno, fortalecer aquellas falencias que teníamos nosotros de cierta manera en la enseñanza. Ahora con estas herramientas contamos con un perfil, con un perfil para nuestra área que es la música, ya que la música está en todos lados, la música es cultura, la cultura lo es todo y la música alimenta al espíritu. La entrega de los certificados se realizó en el aula anfiteátrica de la UNESUR, donde 30 docentes diseminados en tres secciones durante 14 meses estuvieron recibiendo conocimientos en tres módulos relacionados al aspecto musical. Las autoridades de la Casa de los Saberes presidieron el acto. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Jorge Luis Paz.